Bueno, la preparación ha sido muy intensa durante todo el verano. Arrancamos el 23 de noviembre ya a entrenar en vistas a los Juegos de Sur. Estuve, bueno, 10 días en Buenos Aires entrenando con el equipo de República Checa, que trajo la federación. Después estuvimos en un torneo en Estados Unidos, en el Centro de Entrenamiento Olímpico en Colorado Springs. Y me queda por delante una semana más con un entrenador de Bielorrusia. Contame un poquito cómo fue esa experiencia con la gente de la República Checa y el viaje a Estados Unidos. Y bueno, la verdad que está muy bueno, es una experiencia única, estar con gente de altísimo nivel y poder observar las cosas que ellos hacen y sacar buenas ideas y tratar de superarnos a nosotros mismos y estar parados al lado de ellos como de igual, igual. Y en Estados Unidos, bueno, vivir un poco lo que, cómo es toda la preparación que hace un deportista de Estados Unidos que representa a su país a nivel olímpico y bueno, conocer otro lugar, otra forma de entrenamiento, otra vida. ¿Cuál es la expectativa que llevas vos, Andrea Álvarez, a los Juegos de Sur? Bueno, la expectativa es superarme a mí misma como intento hacer en cada torneo, dar lo mejor de mí y bueno, disfrutar de esta experiencia única que son los Juegos de Sur, dando lo mejor que se puede para mí, para mi país y mi provincia. ¿Cuándo estarían viajando, Andrea? A mí me toca viajar el 12 de marzo. Bueno, ¿y la competencia cuándo es? Y entre el 17 y el 18 de marzo.